¿Qué tal a todos? James Marshall aquí de nuevo con vosotros desde la cadena de pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy, después del parón del verano, quería volver a hacer más vídeos en este último trimestre del año y hoy quería daros un ejercicio muy sencillo para ayudar a generar sensaciones, para poder evitar impactos hacia la punta y impactos hacia el talón. Es muy sencillo el ejercicio. Veréis aquí que he puesto una varilla de alineación en el suelo y la primera cosa que me gustaría que hicieras es hacer unos swings con la cabeza. Este primer ejercicio es para aquellos que tienden a acercarse al talón en el momento de impacto y la idea sería empezar con la cabeza del palo un poquito más allá de la varilla de alineación y hacer swings, podrían ser swings un poco más cortos, un poco más lentos para controlar un poquito más la cabeza del palo, pero lo que me gustaría es que la cabeza del palo empezara un poco más allá de la varilla de alineación, pero que acabara tocando el suelo por el lado más cercano, entre la varilla y tus pies. Entonces, la cabeza del palo empieza por otro lado, pero luego toca el suelo por el otro lado. Entonces, lo que eso está intentando es ayudarte a generar la sensación de tener la cabeza del palo un poquito más cerca de tu cuerpo en el momento de impacto. Porque, obviamente, si la tendencia es acercarte un poco más al talón, la cabeza del palo, pero combinación de otras cosas se hayan alejado un poquito más del cuerpo de lo que hace falta y así le das un poco hacia hacia el talón. Entonces, es tan sencillo como colocarte con la varilla entre tus pies y la cabeza del palo y quizás si empiezas con la cabeza del palo igual dos o tres centímetros de la varilla en el suelo, luego haces swings y intentas tocar el suelo por el otro lado. Eso sería el primer paso. Lo que podrías hacer después es colocar una bola entre la varilla y los pies, con la cabeza del palo todavía al otro lado de la varilla y después repites el movimiento, pero esta vez intentando tocar la bola. Esto está ayudando a generar sensaciones que después, con suerte, con la bola delante, te ayudarán a encontrar el centro del palo con un poco más de regularidad. La otra manera, si la tendencia es la opuesta, impactos hacia la punta, lo que harías justo al revés. Empezaría con la cabeza del palo entre la varilla y los pies y después intentaría tocar el suelo por el otro lado. O sea que empiezo con la cabeza del palo entre la varilla y mis pies, pero toco el suelo al otro lado de la varilla. Siguiente paso, pongo una bola al otro lado de la varilla, empiezo con la cabeza del palo por este lado de la varilla y después intento tocar la bola por el otro lado. Entonces, así la cabeza del palo se aleja un poquito más, más fácil que le des, más hacia el centro, incluso un poco hacia el talón, pero te estás alejando de la punta si esa es tu tendencia. Muy sencillo, muy sencillo. Si no tienes una varilla, podréis poner un palo en el suelo y vas haciendo, vas haciendo, vas generando sensaciones y con suerte después puedes intentar replicar esas sensaciones con una bola por delante. Muy bien, espero que esto ayude y el equipo que esté vuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el video. Si te ha gustado, hazle un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un video al canal. Y si no lo has visto todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los videos que subo. Muy bien, muchas gracias.